Hola mis amigos como están? Bienvenidos a otro video y en el día de hoy les voy a enseñar el TJ Ilimitado o LJ como muchos los conocen Yo diría que el mejor de toda la Florida, ya les enseñé la vez pasada un LJ Azul, si ustedes no vieron el video se los voy a dejar en la descripción de abajo Este LJ Azul yo les había dicho que es el mejor de todo Miami, pero yo diría que este TJ Ilimitado es el mejor de toda la Florida La verdad es algo increíble que yo nunca había visto, los detalles de esta construcción, las fortalezas Es más, déjenme enseñárselos, déjenme no seguir hablando de esto y déjenme enseñárselos para que ustedes vean de lo que estoy hablando Y mis amigos como siempre les quería recordar que se suscriben a este canal si no lo han hecho, ya que esto ayudaría mucho el canal Y que activen la campanita, a lo mejor ustedes están suscritos pero no tienen activada la campanita Y la campanita esta más bien sirve para que les manden una notificación cada vez que subo un video Así que vamos a empezar con el video Y mis amigos miren esta belleza, aquí estamos en Carnes Motorsport que lo trajeron, hacerle dos o tres cosillas Pero miren esto, esto yo nunca lo había visto, es un TJ Ilimitado o un LJ como se conoce Y le agregaron una cama atrás para hacer overlanding y para hacer expediciones y todo El motor es V8 con un LS y prácticamente esto está modificado desde la punta hasta la punta Déjenme enseñarles un poco más Primeramente en la parte de atrás para compensar todo este peso que tiene aquí Y por supuesto le ponen un tent, es decir una casa de campaña arriba Tiene unas bolsas de aire, pero unas bolsas de aire masivas Estas bolsas de aire como ven parecen de camión Es una locura Por supuesto él tiene adentro el switch para subirlo y bajarlo dependiendo a su gusto Y miren todas las cosas, tiene todo lo necesario para sobrevivir por una semana sin tener que ir a ningún lado Por supuesto diferenciales customizados El tanque de gasolina aquí ha sido, le pusieron un plato, tiene luces para dar marcha atrás Como pueden ver está completamente modificado, esto es una belleza, esto nunca ve nadie, yo veo nunca un Jeep así Todo fue hecho al gusto del dueño, todo fue hecho a la medida Tiene todo tipo de jacks por si se le poncha una goma o algo Estas gomas son 40, o si ustedes preguntan Ahí va el power tank, es decir un tanque para llenar las gomas si necesita Por supuesto también tiene un compresor de aire interno Y balas por si se queda atascado Y tiene esto también que yo lo tengo pero en naranja, no sé si lo vieron cuando me quedé atascado Pero me imagino que lo cogió negro porque le pegaba más Como pueden ver acá atrás tiene luces también acá arriba Igual que de este lado Que las puede virar para donde quiera él Mira los brazos largos estos de aluminio Son completamente masivos Los dry shafts, los candanes son de Tom Woods por supuesto Acá abajo tienen el compresor como pueden ver también Los brazos adelante, miren ese gordo, eso es una locura la verdad Adelante tiene coilovers Tiene las barras estabilizadoras que se desconectan solas parecidas a las mías pero es otra marca Es esta marca, no sé si ustedes la conocen Como les dije tiene coilovers de Fox La parte de adelante luce genial Y antes de pasar adentro vamos a enseñarles un poco más de la parte de adelante Tiene muchos componentes de factor 55 Tiene un winch worn pero de los antiguos, de los retros Tiene un motor LS como les había dicho es decir un motor P8 Tiene la entrada de aire este aquí o el snorkel Que luce genial por supuesto Y ahora vamos a pasar para el interior Como pueden ver el interior está en perfecto, perfecto estado Tiene asientos Corbeau, la misma marca de asientos que las mías Pero tiene asientos de piel Que esto es muchísimo mejor Tiene la pizarra del centro también modificada, customizada Como pueden ver Ese es el control para bajar y subir el Es decir las bolsas de aire Aquí en el estéreo tiene un cane board Y aquí es algo también customizado Que luce completamente genial Le quitó la bolsa de aire y le puso este plato aquí Y esto aquí es para ponerle el celular Tiene para poner diferentes artículos ahí Como dije él hace bastante overlanding El techo también ha sido customizado Como pueden ver tiene unas entradas ahí Para que se vea mucho más la luz adentro Tiene el radio aquí Como pueden ver tiene muchísimas muchísimas cosas Y esto es un Jeep que como les dije No se ve prácticamente todos los días Este TJ ilimitado o LJ Es algo genial El techo como pueden ver también ha sido No es el que tiene de fábrica Y el trabajo mejor lo hicieron En cortar todo lo que es la carrocería Miren el muy buen trabajo que hicieron Que no se ve ninguna cochinada No se ve Se ve como si fuera de fábrica Vaya en otras palabras Tiene la antena ahí para el radio Como les dije Y ahora déjenme enseñarles el timón O el volante Porque también es Me imagino que esta fue la compañía Que hizo la modificación a esta Pero no estoy seguro Déjenme enseñarles ahora Déjenme enseñarles diferencial Antes de diferenciar Como pueden ver también es especial Una belleza este Este Jeep la verdad Me ha dejado impresionado Lo que es el volante O el timón Es de PRP O PRP Y la verdad Es que esta bien Bien lindo el timón Este me gustaría Esta para mi Rangle JK Tiene los relojes También modificados Ahí le dice bastantes cosas Y le están poniendo también Le están poniendo Un panel solar arriba Me imagino que para tener Electricidad constantemente Este es el techo Que tiene unos cristales por aquí Como pueden ver A cada lado Y ahí va montado Es decir la cama Cuando se le pongan El tent Se dice en inglés La tienda de campaña Exactamente Este es el hacha Que tiene Y la pala Como les dije Este Esto puede ser usado Esta montura Puede ser usada Para cualquier cosa No solamente para esto Así que Si quieren montar Un extinguidor de fuego En este tipo de bracket Aquí tienen la marca Déjenme enseñárselas Búsquenla Y ya saben Son de aluminio Luce genial Y la verdad Es que Incluso tiene ventana Hasta para atrás Y todo Como pueden ver Tremendo trabajo La verdad Me encantó Este jeep Tiene todo tipo De cosas Todo tipo De equipos Para Hasta lo último Que ustedes se imaginan Tiene tanque De agua interno Tiene muchísimas Muchísimas cosas La verdad Una bestia Me encanta Y bueno mis amigos En este momento Les voy a estar enseñando Lo que es Las bolsas de aire Traseras Recuerden Como les dije Que solamente Tienen bolsas de aire En la parte de atrás Y esto más bien Lo hizo Para anivelar Cuando le pongan Mucho Anivelar el jeep Cuando le pongan Mucho peso Si ustedes ven En la parte de atrás Donde tienen La mayoría De las cosas Y esto Puede Desanivelar el jeep Así que Él le puso Bolsas de aire Atrás Vamos con el video Put it up Mirko 10 0 5 6 Jepe 6 Y bueno mis amigos Esto es todo lo que tenemos en el día de hoy Espero que les haya gustado en el video Y como les había dicho antes Fui a Carnage Motorsport a conectar los bloqueadores Y ahí fue donde me encontré este Jeep Que me encantó Pero bueno, lo que les quería decir De los bloqueadores es que yo no tenía idea Cómo conectar los bloqueadores Y cómo poner las líneas de aire De los bloqueadores al compresor Y bueno, la verdad Es que ellos estuvieron ahí ayudándome Enseñándome todo lo que tenía que enseñar De cómo conectarlo, de dónde conectarlo Y me ayudaron muchísimo No les había hecho un video Porque no sabía exactamente Cómo hacerlo Y no quería dar una información mala O estar inventando ahí Cómo se hacía Y bueno, ahora ya me siento capaz De decirles cómo se conectan los bloqueadores Y darles más información Así que en el próximo video Se los traigo Recuerden suscribirse al canal Si lo han hecho Activar la campanita Y nos vemos en el próximo video Hasta luego ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!